Mentiras Mentiras Que siempre me enloquecen Tus mentiras Revientan en mi mente Mentiras Me llenan de alegría Tus mentiras Son veas ironías Y no No me confieses Que no necesito Saber lo que No quiero ver Mentiras Blanquitas Mentiras Ay, 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 ay Qué lindas Son tus mentiras Son tus mentiras Ideas en sentir Mejor Mejor Con nuestro amor Mentiras Palabras Palabras Exquisitas Tus mentiras Tan buenas Escogidas Y no 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 Que no Me confieses Que no Necesito Saber lo que No quiero ver Mentiras Blanquitas Mentiras 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 Ay, 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 ay Qué lindas Son tus mentiras Ideas en sentir Mejor Mejor Con nuestro amor Mejor Con nuestro amor No me confieses Mentiras No Necesito Saber lo que No quiero ver Mentiras Mentiras Blanquitas Mentiras Mentiras Ay, 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 ay Qué lindas Son tus mentiras Y me hacen sentir Y me hacen sentir Mejor Con nuestro amor Mentiras 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 Mentiras